Santa Elena El encanto del turista de admiración Tierra noble Santa Elena Yo te canto mi canción Música Cantoncito Santa Elena Qué bien que estás escondido Con un tesoro prendido Entre las rocas y el mar Y los recuerdos que guardas Que son reliquias del tiempo Son flores y mensamientos Que en tu rincón guardarás Música Así quería yo Cantarte tierra linda Santa Elena Tan bonita que mi madre Su retrato vivo es Y arrodillarme en tu suelo Para enclorarle al Señor Que te golpe desde el cielo Con su santa bendición Música Hay dolores Porque hay verdura y amor En ti nació Santa Elena Mi madre me adoro tanto Por eso te envío este canto Con todo mi corazón Con todo mi corazón Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!